El impactante video de Suxa siendo rapada por su hija La artista brasileña compartió un divertido momento con Sasa, quien le cortó el pelo en la cocina de su casa. ¡Mira!. . Si bien Suxa tiene millones de seguidores en todo el mundo y una exitosa carrera, la brasileña no deja de mostrar la simpleza de su vida diaria en las redes sociales. La artista decidió ahorrar en peluquería y concederle el deseo a su hija Sasa de 20 años. . . ¿Cuándo el amor de tu vida te dice te puedo cortar el pelo?. . . Sin nunca haber cortado un cabellito en su vida y usted va sonriendo, escribió la reina de los bajitos en Instagram junto a un divertido video de su hija rapándola. . . La artista brasileña compartió un divertido momento con Sasa, quien le cortó el pelo en la cocina de su casa. ¡Mira!. . 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